Cuando solo me siento entre la arena y el mar Mirando el horizonte, pensando si volverás Pregunto al sol que se esconde tras esa lube fugaz Son tus dorados cabellos los que estoy viendo brillar Dime tú no, gallotas, ¿qué pasa? Si he de tenerte a mi lado otra vez Oh, qué bello serían tus caricias sin ti Y adormecer en tus brazos entre la arena y el mar Dime tú no, gallotas, ¿qué pasa? Si he de tenerla a mi lado otra vez Oh, qué bello serían tus caricias sin ti Y adormecer en tus brazos ¿Dónde? Entre la arena y el mar Entre la arena y el mar Entre la arena y el mar Quiero estar contigo Entre la arena y el mar Entre la arena y el mar